Yo este 17 de octubre quiero reivindicar especialmente a los trabajadores porque ellos son los autores, ellos los únicos quienes han sido los millones de personas que se movilizaron los trabajadores, no estaban los estudiantes no estaba la clase media, no estaba la clase política eran ellos con Evita sollozando porque estaban presos el amor de su vida movilizándolos también a todos los trabajadores por eso hoy he elegido entregarles en el mejor lugar y lo vamos a seguir haciendo con todos los sindicatos de nuestra provincia a 10 sindicatos, 1 hectárea cada uno que les vamos a ayudar a hacer la infraestructura ¿saben dónde? en el mejor lugar de la Rioja frente del parque de la ciudad ahí van a tener para ir los trabajadores a disfrutar con su familia a comer un asado, a tener una pileta a festejar en cumpleaños de sus hijos tienen derecho los trabajadores no tiene otro sentido la vida de un peronista si no es por dar la vida por los trabajadores hoy también podríamos hablar podríamos hablar mucho tiempo pero solo algunos conceptos para que ustedes son todos jóvenes y quizás no han estudiado y quizás no lo han aprendido la doctrina pero sienten cada uno la mística del peronismo porque se nota porque es como una ola que nos atrapa es una ola de amor que tiene un ideario de justicia, de paz, de progreso de amor, de solidaridad eso es el peronismo no se aprende leyendo se tiene convicciones y se tiene fe